La Federación debe a Jalisco 460 millones de pesos por mantener bajo resguardo a 1.580 internos por la Comisión de Delitos Federales. El titular de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social Estatal, José Antonio Pérez Juárez, exige el pago al mencionar que desde mayo del 2016 no se otorga. Cada interno tiene un costo para el Estado de 350 pesos diarios. Sin embargo, la Federación lo costea en 50 pesos, expulso Pérez Juárez. 460 millones de pesos, que eso significaría reconstruir todo el sistema hidrosanitario necesario para las cárceles de Jalisco, terminar nuestro hospital penitenciario en el reclusorio de alta seguridad conocido como metropolitano y se significaría realmente cumplir con ese proyecto que tiene la Administración de Enrique Alfaro para reinserción. Con ese recurso mencionó se podría reconstruir todo el sistema hidrosanitario de los 14 centros de reinserción social de la entidad, terminar con el hospital penitenciario en el reclusorio de alta seguridad y cumplir con el proyecto de reinserción. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.